Bueno, ayer la ciudadanía argentina y un claro mensaje, así que vamos a analizar lo que ocurrió en el día de ayer en las elecciones primarias. Está Pablo Romá, analista político. Hola Pablo, buen mediodía. Gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, ayer sabemos lo que quiso decir la ciudadanía, ¿cómo se lo analiza políticamente? Y además algo que te quería preguntar respecto de los encuestadores. ¿Qué pasa con las encuestas que estuvieron tan lejos, por lo menos la mayoría, de los números finales del día de ayer? Sí, bueno, ahí, para empezar por el final, me parece que hay una cuestión que tiene... Me parece que necesita un análisis un poco más profundo. Me parece que solamente quedarse con los datos, obviamente, es una mirada y que claramente lleva a esto, ¿no? A decir, bueno, de hecho todas las consultoras erramos en ese sentido. Después creo que hay algunas cuestiones a mirar que tienen que ver con las tendencias, cómo se van construyendo esas tendencias, con el orden de las fuerzas, cómo quedan ordenadas respecto a cada consultora. Y también me parece que, bueno, en ese sentido hay que decirle a la población, a la sociedad, que las encuestas son un insumo, es un dato para el análisis político. Digamos, no tienen esta pretensión predictiva tan fuerte. Pero los candidatos se apoyan mucho en las encuestas, ¿o no? Sí, sí, todo el mundo se apoya mucho en las encuestas porque, bueno, porque es un dato para el análisis. Ahora, me parece que lo que hay que entender es que, más allá de que a veces se puede acercar más a los porcentajes, puede haber más diferencias, las encuestas son un insumo para la realidad política, como una herramienta política que le sirve a las distintas fuerzas para poder establecer parámetros de cómo ubicarse dentro del escenario electoral. Ahora, después entiendo que, bueno, que sí, que hay una presión muy grande por los números. Yo creo que, más allá de, al menos en nuestro caso, solamente en el dato, en el porcentaje del frente de todos, que sí, quedamos muy lejos, casi siete puntos o un poquito más. Yo creo que después, en el orden de las fuerzas y las tendencias, estuvimos ahí. Ahora, eso necesita una explicación política, no solamente una explicación técnica. Yo entiendo que, bueno, que también la política tiene sus tiempos, ¿sí? Que hay una cuestión del tiempo en la política que es central. Y me da la sensación de que, bueno, que gran parte de la sociedad entendió que cuatro años más de este gobierno era muy difícil. Yo creo que el volumen electoral que sacó el frente de todos implica un poco eso. Digamos, todos veníamos viendo que el frente de todos iba a estar arriba de Juntos para el Cambio. Ahora, de alguna manera, nadie previó esta magnitud electoral que obtuvo. Todos especulábamos si podía llegar al 45 en octubre. Digamos, sacó 47 en primera vuelta, con lo cual supera todas las expectativas del frente de todos. Y también, bueno, sorprende por esa magnitud electoral. Uno se queda pensando como tres puntos, ¿no? Digo, el Estado necesita de la encuesta o lee la encuesta como para saber qué es lo que pasa en el pueblo, por decirlo de alguna manera. Y por otro lado, uno piensa de qué pasa con la encuesta a la hora de hacer la encuesta, digamos. O sea, ¿está bien hecha la encuesta o la gente por ahí no fue honesta, no contestó con la verdad? Porque hacer una encuesta es fácil. Si hay 10 personas y uno le pregunta a las 10, te da la tendencia hacia dónde va. ¿Cómo falló tanto? No, también, por ejemplo, nosotros veníamos viendo en la construcción de esos datos que, por ejemplo, arriba del 65% consideraba que la situación del país era negativa. Un porcentaje similar consideraba que el gobierno no podía resolver los problemas económicos, por ejemplo. Y un porcentaje similar consideraba que su situación económica en los próximos meses no iba a mejorar. Entonces, ahí vos tenés un dato. Ahora, después las variables electorales tienen otra dimensión. Y también es cierto que nosotros trabajamos con la opinión, digamos. Y entre la opinión y el comportamiento hay una distancia. Uno no puede captar cómo va a ser el comportamiento de una persona. Uno trabaja sobre la opinión y esa opinión se modifica. Como dice el dicho al hecho, hay una distancia importante. Ahora, la construcción técnica, metodológica, ayuda a acercarse, digamos, como uno puede, con distintas preguntas, de distintas maneras, armar como una especie de constelación y aproximarse lo más que pueda a lo que puede ser ese comportamiento, pero nunca conocerlo en su esencia porque puede cambiar, es muy volátil, está sujeto a muchas presiones. Yo creo que en esta elección la cuestión económica... Ahí quería apuntar. ¿Vos crees que básicamente fue el tema económico? Sí, yo creo que ahí hay una cuestión que tiene que ver con que Alberto Fernández, en el último tramo de la campaña, y sobre todo apuntalado por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, logró instalar en la agenda el problema económico. Y eso me parece que fue un elemento central, y eso se nota en su discurso de anoche, cuando dice, bueno, la comprensión. Me parece que de alguna manera lo que logró, fue eficaz Alberto Fernández, es lograr una comprensión de la magnitud de la situación económica. Creo que eso fue de alguna manera determinante. El gobierno tuvo una estrategia discursiva un poco elíptica, me parece, no quiso abordar la discusión de los principales problemas de la población, porque cuando uno ve las encuestas y pregunta cuál es el principal problema, el tipo de cambio no aparece como un principal problema, o qué va a pasar con la deuda no aparece como un principal problema, aparece la inflación, la desocupación. Ahora, ¿cómo ves vos este futuro más cercano, digamos, en función de cómo está posicionado cada uno? El presidente Macri, con esta sorpresa que se llevó en el día de ayer, con esta diferencia importante, porque según las encuestas se presumía que podía llegar inclusive hasta un balotage, y ahora el posicionamiento de Fernández, ¿cómo ves un futuro inmediato? ¿Qué percibís? Yo creo que la elección de anoche, de alguna manera, en la sensibilidad social adelantó los tiempos, se vive casi como una elección general, cuando estábamos discutiendo, como vos bien decís, la posibilidad de llegar a un balotage, de que en general si se llegaba a un 45% o no, creo que de alguna manera eso se adelantó y genera un nivel de responsabilidad muy grande, tanto para el presidente Macri como para Alberto Fernández, porque bueno, porque la situación es muy compleja, lo que está pasando ahora con el dólar. Yo creo que forma parte de una puja política, económica, pero también hay que ser responsables, porque quienes pagan estas pujas es la población. Porque en el medio estamos nosotros. Estamos nosotros, está la gente, y sectores que realmente, digamos, están en una situación muy vulnerable, entonces me parece que este oscilamiento en precios, digamos, en el dólar que se replica en precios, y en inestabilidad política, económica y social, creo que es peligroso, y me parece que la responsabilidad que tienen tanto Macri o Alberto Fernández es tratar de bajar un poco el decibelio. Ese es el punto, ¿no? A eso quería llegar, a la voluntad de ambos candidatos, o de todos los candidatos en definitiva, para apaciguar esta situación, porque en definitiva afectan a aquellas personas que precisamente los han votado, los han acompañado, digo, en este momento es importante para la diaria de los argentinos, sobre todo para las personas más vulnerables, ¿no? Totalmente, yo estoy completamente de acuerdo con eso. Me parece que el desafío en estos próximos días es tratar de generar algún tipo de acuerdo para, digo, bajar la intensidad y poder, digo, porque cuando uno ve los programas, analiza, el actor mercado aparece con una presencia muy fuerte, pero del otro lado está la gente, está la población. Entonces, está bien, todos hablamos de la importancia que tiene para los mercados esta elección, pero también para la gente la importancia que tiene esta elección y sobre todo porque me parece que toda esta incertidumbre económica y sobre todo la variación en términos de las variables macroeconómicas y lo que eso implica repercute muy fuerte sobre la vida, sobre lo real de la gente. Es loco pensar que el viernes al lunes una empresa como YPF vale el 30% menos, o sea, solo en Argentina. Sí, y es loco pensar que el viernes todas las acciones subieron y hoy todo se desploma, digamos, es como una dinámica muy vertiginosa. Exactamente, me parece que los dirigentes tienen que tener la responsabilidad de pensar también que atrás de eso hay una sociedad que está sufriendo las cuestiones económicas y que necesita respuestas en lo inmediato. Gracias, Pablo. No, les agradezco a ustedes por la invitación.